¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bueno, sí, 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 se puede decir todo bien, pero bueno, una situación así difícil como, bueno, a cualquiera le puede pasar, ¿no es cierto? Bueno, mucha gente no te conoce o no te vio en la tele todavía, si tú mueven con Infama y sos la persona que estuvo con Oriana Junco, ¿no? Sí, seguro, sí. Contanos cómo fue la situación, porque hay muchas versiones. No, las versiones creo que son las únicas, las versiones te las pueden decir, ya hablan de por sí sola con las cámaras que tiene en Babieka, que estábamos ahí y ahí están los videos. Creo que por más de la versión que haya, ves esos videos y ya la entendés, ¿entendés? Yo estuve 15 minutos, no tuve ni siquiera 10 minutos en la comisaría, ¿pero por qué? Porque mismo la gente de ahí, del local que trabaja, digamos, los mozos, los mozas, son divinas, vieron todas las situaciones y como que me socorrieron, ¿entendés? Sí, sí. Y no sé, yo pienso, mirá, no estoy segura de eso, es lo que yo pienso, ¿entendés? Y quizás el pasillero estaba pasando justo en el quilombo, porque no creo que tan rápido, porque yo, ella a mí me dio una cachetada tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que volé abajo de la otra mesa con silla y todo, ¿entendés? Gracias a Dios cuando, así como que pudiste reaccionar y mirar, yo ya estaba peleando con medio mundo, con la barra, con los mozos, con todo, y justo porque soy la policía, ¿no? Bueno, ahí tuve un alivio, te juro, porque la policía, la verdad que la comisaría de 16 se portó muy bien conmigo, porque me socorrió, me alzó, me dijo, venga señora, siéntese acá, me senté a un costrullero, yo me senté, obviamente, aterrada, imagínate. ¿Pero vos entraste con Oriana al lugar, no abierto? Pero claro, ya venían juntas de otro lado. Veníamos juntas de su casa, de estar todos los días en su casa compartiendo como siempre lo hemos hecho, ¿entendés? Pero bueno, no sé. ¿Pero a raíz de qué, señor? ¿Sabés qué? Yo te voy a decir una cosa, yo no es que vengo con los tacones así, pun de punta, a atacar, ni a querer ensuciar, ni a querer ni a nadie. Yo soy una persona que trabaja en los medios, de bajo perfil, de bajo perfil, y con buena onda, y ahí, ¿entendés? Y, pero, a mí no me pinta la agresividad, ¿entendés? Puedo tener todo tipo de gusto, desde tomarme un café, a tomarme lo que vos te imagines, pero yo soy una persona tranquila. En mi vida tuve una pelea, ni siquiera cuando era chica en el colegio tuve una pelea con una criatura, que yo sí que era más criatura en la peleita, no, jamás, no sé lo que es pelear, ¿entendés? Y el abuso se lo come en ella, porque sabe eso, porque no fue la primera vez, ¿entendés? ¿Qué te agredió? ¿Cómo puede ser de qué? Porque pide champagne, yo me pido un whisky, ella pide un tostado, yo me pido un sándwich de miga, y por eso, pun, de repente, después que digo que es un sándwich de miga, me encuentro abajo de la mesa que está atrás mí, ¿no? ¿Fue por eso nada más? ¿La reacción de eso? No sé si por eso, yo no sé lo que le pasa en la cabeza de ella, yo no soy psicóloga, ¿entendés? Pero no hubo una discusión previa de ambas que no, estaban ahí haciendo el pedido, y... Ella tiene una personalidad muy fuerte como la tengo yo, y le gusta a ella pedir, o sea, que vos, bueno, a ella le gusta champagne, ¡ay, a mí también sí me encanta lo que te gusta a vos! O cosas así, ¿ves? Ya cuando, como que yo no le llevé la contra, yo pedía lo que yo pedía, yo tengo mi personalidad bien marcada. De hecho, dos minutos antes de salir de casa, me dice, ponete lo que vos quieras, ahí agarra mi ropa. Digo, no, yo no quiero sino chijunco, le digo, yo no soy la famosa, yo voy así simple como estoy, tranquila, le digo, estoy, la voz, le digo, así, montada y todo eso. Bueno, montada como si es en la jerga del espectáculo, ¿viste? Bueno, pasó, mirá, no, 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 si me vas a preguntar por qué pasó, ahí tenés que ir a la mente de ella, y ahí tenés que hablar con un psicólogo, yo no sé, porque yo te cuento lo que pasó y no me preguntes por qué, porque ni yo lo entiendo. Y el policía también llegó de rebote, ¿no? Porque quiso separar, quiso calmar las armas, así. No lo vi eso, porque ellos me socorrieron, gracias a Dios, me socorrieron enseguida, al instante que entró en el local, me levantaron del pinso, me llevaron al patrullero, me senté, y ahí, bueno, no te creas que me senté y estaba tranquila mirando todo lo que pasaba. Estaba mal, mal, llorando, y... Y yo, yata, y bueno, no, 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 fue una cosa horrible, 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 horrible. Te sorprendí. A todo esto, yo, no, no me sorprendí, porque no fue la primera vez. ¿Qué te agredes? De que estamos hablando, mi amor. Y, y bueno, ¿qué querés que te diga? No, 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 es una cosa muy fea que pasó y... Nada. No le encontrás explicación, pero ya ha habido... No le encuentro ni le quiero encontrar, porque si yo también, yo digo, ¿cómo puede ser que yo con esta persona, que soy amiga de hace muchísimos años, me haga siempre lo mismo, y yo siempre termine, por más que la bloquee, y que tengo meses sin hablarnos, o la última vez que tenemos un año sin hablarnos, la perdone? Entonces yo ya pienso, pienso a pensar de que yo también me estoy enfermando. Que me está gustando lo que me hace y no me gusta. No, 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 es algo que yo, yo no soy una persona agresiva. ¿Haciste la angucia? No, no. Mirá hasta qué, mirá qué codios que tengo yo, que ni siquiera la denuncia. Y si no se la voy a hacer, ¿entendés? Yo cuento simplemente mi verdad de este momento. Pero su situación procesal está bastante complicada. Podría contarte, como dije en miles de notas, 78 libros de ella, podría contarte tantas cosas, pero si no te les voy a contar, porque yo me defiendo de esta parte, ¿entendés? De contar la verdad, porque se dio todo al aire, porque se dio todo en vivo, porque si no yo no estaría, porque hubo otras veces que fue en privado y yo nunca dije nada. Pero su situación está bastante complicada, ¿eh? No sé. Ya la trabajaron a tribunales, parece que de ahí a Ezeiza, y según su abogado está muy complicado todo. Y que a partir de mañana van a empezar a trabajar en el asunto. Bueno, no sé, mirá, ¿qué te crees? Yo estoy levantado, estoy cansada, todo el día estuve una sin nota, qué sé yo, pero simplemente por defender mi postura y poder decir mi verdad, ¿no? Por querer unir a alguien y hacer mal, porque de hecho ya te lo vuelvo a repetir, no le hice la denuncia, no se la voy a hacer. También fue lo que pasó, simplemente lo único que yo quiero es que ella su vida, yo conmigo, que no me veste más y nada más. Ya está, ya terminó. No, yo no soy considerada entonces por ella, no soy su amiga como ella dice ser. ¿Y si la trasladan a Ezeiza, ¿irías a visitarla, irías a verla? No, no, está, si no se me enferma. No, bueno, pero como decís que otras veces la perdonaste. No, bueno, pero hay un límite de esto, ¿no es cierto? Como gente puede quedar 20,000 veces a vos, pero llega un momento que decís, bueno, basta loca, no me querés más, me voy a la mierda, hago mi vida. Entonces no la perdonás. ¿Cómo? No la vas a perdonar. Sí la perdono por dentro, pero yo no quiero verla más, quiero hacer mi vida tranquila, que ella va a subir tranquila, no le voy a hacer ni mal, ni el bien, ni nada, que Dios la ayude y a mí no me desampare, nada más. Ariana, ¿a qué te dedicas? ¿Sos estilista? No, yo soy estilista, yo soy asesora de imagen, yo como todo asistente express, porque eres una asistente, yo más que nada soy asistente siempre de gente de espectáculo y más que nada de mujeres. Anda, cobrame esto, anda, cobrame la pelota, anda, cobrame la toallita, anda, hacerme esto, trabajar más, si, anda, aquello, y así te test es todo. ¿Entendés? Me dedico a eso, me dedico un poco también a la costura, me dedico y también, te soy sincera, trato de vivir como puedo. ¿Entendés? Si me tengo que dar una vueltita por ahí, porque si lo hace ella, publican distinta, ¿entendés? Siendo la gran famosa, y yo me tengo que dar una vueltita por ahí, porque lo tengo para comer, lo hago, y no me interese, lo digo porque es algo digno. No ando matando ni pecando gente. Y nosotros hace poco tiempo le hicimos una nota por el tema de la prostitución, ¿cómo ves todo ese tema, Ariano? No, 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 mirá, no me voy a poner en ese tema, no voy a entrar en ese terreno, porque cada uno vive como puede, como quiere, y más de un tema de la prostitución, que es uno de los trabajos más antiguos del mundo, y es algo digno, ¿entendés? Algo no digno sería salir a matar gente, salir a hacer cosas así, no, 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 nada que ver, si ella, yo no, ya te dije, yo defiendo este momento mío, porque salió todo así, que fue todo así, al aire, en algo público, y digo, a mí, es verdad, nada más, y lo que se ven, los videos, eso lo habla todo. Perfecto. Bueno, Ariano, vamos a dejar que disfrutes tu cafecito, que estés todo bien. Bueno, mi amor, muchísimas gracias, te agradezco, y bueno, gracias. Bueno, que salga todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.